¿Qué fue la Edad Media? Se inicia en la cronología europea con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476. Está determinada por la ruralización y descentralización del poder, que permite la implantación del feudalismo. La división en feudos del territorio se extiende por todo el continente europeo, acompañada de la expansión de los reinos bárbaros. La consolidación de la Iglesia Católica es característica fundamental de este periodo.